Llegó tu tiempo de brillar con Divine de Olfren. Esta fragancia tiene una alta concentración frutal amaderada. Tiene notas de salida de violeta, flor de lily de corazón y además sándalo como notas de fondo. Tiene una botella sofisticada y elegante que harán que te sientas a otro nivel con tu elegancia. Puedes poner esta fragancia en las muñecas, antebrazo, detrás de tus oídos y detrás de tus rodillas. Recuerda que podrás sentirte glamurosa con Divine de Olfren.